Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, hoy les presento este queque, que diga una torta de cumpleaños, he hecho por mi hija, una torta de primera, miren esto, miren qué delicia. ¿Ven? Súper. De melocotones, relleno de melocotón, crema de leche, crema de leche pura, ¿ven? Todo natural, un queque de vainilla delicioso. Bueno, chicos y chicos, espero que puedan pedir, hacer sus pedidos en Ana Haggis. Ah, no, perdón, Ananay, Ananay.